Bienvenidos, este es el poema de un autor que se llamaba Cahil Gibran, el título es tus hijos no son tus hijos Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosos de ser sí mismos No vienen de ti, sino a través de ti Y aunque estén contigo, no te pertenecen Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos Pues ellos tienen sus propios pensamientos Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas Porque ellas viven en la casa del mañana Que no puedes visitar, ni siquiera en sueños Puedes esforzarte en ser como ellos Pero no procures hacerlo semejante a ti Porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer Tú eres el arco del cual tus hijos con flechas vivas son lanzados Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para su felicidad Director, Eugenio Amézaga Narrador, Actitud de FP Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!